En Asturias hay rincones que admiran por su belleza, hechos por la mano del hombre y por la naturaleza. Si te acercas a tazones es seguro que comprendas por qué existen mil razones para querer a esta tierra, con sus ríos, con sus montes y con sus verdes praderas, con las playas que se esconden entre cortados de piedra. El mar en el horizonte desde la costa te muestra que hay otras tierras a donde se marcha el sol que se acuesta. José García Velázquez. Hola chicos qué tal, bienvenidos al canal un día más. Hoy estamos en Tazones, en Villaviciosa y qué mejor lugar para empezar a conocerlo que es el sufaro. Esto se encuentra en Villar, que es un pequeño pueblo que pertenece a Tazones y bueno, aunque el faro se conserva muy bien y aún está en funcionamiento, es verdad que no tiene las mejores vistas pero creemos que es un buen punto de referencia para comenzar nuestro recorrido. Nos acompañáis y descubrimos qué más tiene Tazones por ofrecernos. Tazones. 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 Estamos ahora delante de la bonita iglesia de San Miguel. Esta pequeña iglesia fue totalmente destruida en el año 1936 durante la guerra civil y de ella solo se conservaron dos cosas que hoy guardan con mucho aprecio, que es la imagen del niño Manolín y un crucifijo. Además, todos los agostos se celebran aquí las famosas fiestas de San Roque. El pueblo es súper pequeño. Según entráis está prohibida la entrada, el acceso a vehículos que no sean vecinos de aquí. Tenéis un aparcamiento enorme y a continuación del aparcamiento encontráis la iglesia. Luego hay un paseo peatonal o también podéis bajar por la carretera que están los bares, la zona de bares y demás. Vamos a bajar por aquí por lo peatonal y luego subimos a la vuelta por la zona de los bares. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A día de hoy aún siguen pescando y tienen su lonja. a día de hoy. a día de hoy. más cerca. más legal. más grande. más grande. más grande. más grande. Nunca dije nada, eh Bien, estamos ahora delante de la preciosa Casa de las Conchas en la Plaza del Riberu y también contaros que Tazones, se sabe que es pequeño, está dividido en dos barrios que parte la carretera que viene de Vía Viciosa, que es el barrio de San Miguel, donde está la iglesia y el barrio de San Roque, que es donde estamos ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.